En otras noticias que a nadie le importan, los coreanas están chiflados. ¡Hola pedacitos de kimchi! Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. El día de hoy vamos a hacer un programa especial, vamos a hacer algo muy padre, vamos a hacer algo que se llama Mokpan. El Mokpan, a lo mejor muchos de ustedes saben, tuvo un boom muy grande en Corea. Y es que la gente comía enfrente de una cámara y a la gente le gustaba ver eso, ¿no? Ellos lo hacían pues para no sentirse solos porque ya saben cómo son los chinos que de repente trabajan mucho, entonces no conviven tanto. Y siempre piden comida a sus casas o a sus oficinas, ¿no? Entonces se puso de moda que comieran enfrente de una cámara. Y si a la gente le caía bien o le gustaba cómo comía o se le antojaba, etc., le podía mandar dinero. O bueno, o le puede, no sé, creo que todavía será así, ¿no? Se llaman, les mandan globos y esos globos son desiertas. Como globos, equivalen a dinero real. Entonces el día de hoy vamos a hacer una parodia, que de hecho si es una parodia tal vez no deberíamos estarla presentando, solo deberíamos hacer todo un parodia. Bienvenidos al Mokpan. De Double Trouble en Corea. El día de hoy vamos a comer comida japonesa. Tenemos un bento muy mágico por acá. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene el bento de hoy. Oishi. Oishi es el masita de jabón. Así que te desean. Y lo entregan a nuestros hermanos. Okpan viene de Mokok, que es comer en coreano, y Ban, que es cuarto. Tenemos aquí, chopsticks. Esto es, ¿qué? A ver. Ah, esto es como carne de puerco, ¿no? Ajá, esto es como carne de puerco, como bulgogi. Como carne de puerco medio albedrita. Un huevo revuelto con cacho. Bueno, huevo revuelto con cacho. Luego viene un nugget o tonka. Bebé. Un brócoli bebé. Un brócoli bebé. Una hamburguesita. Rábanos encurtidos. Una ensalada. Un salado de papa. Y arroz. O sea, gohan. Y tenemos todavía más arroz. Y salsa de sueldo. Ah, si estoy en la salsa. Esto es, obviamente, lo que muchos conocen como bento box. O sea, una caja bento, o sea, un lunch box. Como a todos nosotros nos ponían un sándwich, un pruchillo, una manzana. Así, aquí los japoneses se ponen todo esto en su bento box. ¿Con qué empezaremos hoy? Yo con los rábanos. Bueno, yo voy a empezar con la ensalada. Lo mejor de todo es que hablan y comen y comen y hablan. Sí, aparte, hablan con la boca y en este del tiempo. Lo hacemos a la, si lo hacemos a la coreana, sería algo así como. Más chiquita. Este sería japonés. Está super salado. Vamos a probar si intento de ir a la coreana. A ver, ensalada de manzana. puedes comerlo con el arroz ese es super raro hacer un mokpan sería muy raro les gustaría que hiciéramos un mokpan que diario hiciéramos así videos de lo que comemos voy a comer un mokpan ahorita está fácil porque es algo muy muy fácil de comer pero si pides cangrejos o pollo frito enchilado lo que vamos a hacer es seguir comiendo y les vamos a platicar que tal está, está rico la ensalada de papa está bien es como navidad el arroz con salsa bueno pero es el arroz con salsa yo no entiendo la verdad porque hacen esto obviamente ya actualmente lo hacen por dinero porque estas personas empezaron a ganar muchísimo dinero y así unos hasta dejaron de trabajar por hacer esto pero acabo de explicar porque lo hacen lo hacen porque muchos de ellos fueron gente que se sentía sola y solamente se les ocurrió encender una cámara ah ya perdón discúlpame discúlpame para que hubiera algún tipo de interacción con ellos mientras comían para que fuera como si estuvieran comiendo con alguien real pero la gente por qué lo ve esa es la pregunta no o sea entiendo la razón de quien hace el mukbang igual es muy raro pero se puede entender hasta cierto punto pero no entiendo la gente que busca ay ver a gente comer no le cambien es como el ¿cómo se llama? es como el colmo del bollerismo porque una cosa es ver programas donde donde la gente como que va a restaurantes o cocina y va de comida ya uno pero este literal solo es la persona así lo que estamos haciendo usualmente como si tuvieran tienen como su computadora enfrente y están leyendo el chat de lo que les dicen no es no es fulanito me mandó 10 wordlets ajá y tal me mandó 100 mil a mi me parece muy raro que me vean comer claro porque por ejemplo a mi no me gusta comer con gente extraña la verdad me parece súper importante entonces yo no voy a comer con alguien hasta que ella le tenga cierto nivel de confianza pero bueno ya se acostumbré o a una fiesta o por un café o hayamos tenido conversaciones si no no puedo ir a comer con esa persona ya me acostumbré la ensalada de pop es lo más rico creo que sea rica pero no creo que es lo más rico también me ha llegado a ver un cacho pero cuál sabemos quién ya vamos a mucho arroz mucho arroz porque no les hacemos una canción como de la comida como de que nobody hold us down pero de comida por favor empieza yo te siento brócoli el brócoli también está bien el arroz es mucho más pastoso que en Corea y aquí le ponen sésamo negro yo creo que es por decoración es un omelette espérense de qué vean qué bonito es la forma de omelette miren es un omelette se ve ahí perfecta la forma sí es un omelette y está relleno de oh my god huevo relleno de arroz la verdad no sé de qué está relleno no sé por qué aquí en japón les gusta tanto el huevo y el arroz les encanta combinarlos de una y misma manera porque es como los huevos con arroz solo que tú lo comes de forma diferente como cuando te comes un arroz rojo con un huevito y plátano no si como huevo no como plátano hay gente que le gustan las dos bueno ya probamos el huevo vamos a probar el zonkatt el zonkatt está súper grasoso es como una ¿pueden ver? es como una tortita de papa pero tiene demasiado como empanizado obviamente tiene tanto empanizado que todo el pan absorbió muchísimo el aceite en lo que hace so no muy bien es que les digo que es más especial al final tenemos la carne de hamburguesa tan 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 que qué fallo puede tener una carne de hamburguesa el tipo de salsa que le ponen encima que no tiene nada que ver la salsa de zonkatt es que ah no es steak steak sauce no sabe fea la salsa está bien agarna pero está frío podría ser peor eso ha sido todo por el día de hoy eso ha sido todo nuestro mug pan díganos y prometemos ya no hacerle videos de nosotros comiendo si la verdad es que no nos gustó bueno a mí no me gustó me pareció lo más incómodo eso ha sido todo por el video de hoy nos vemos eso fue todo el día de hoy ustedes cuéntenos si han visto mug bangs o si les gustaría hacer un mug bang y por qué así que ya saben déjenlo también los pueden dejar en los comentarios aquí abajo o pueden contarnos a través de nuestras redes sociales estamos en facebook como double trouble en corea también estamos en twitter y en instagram eso es todo por hoy nos vemos en el próximo video mug bang 뿅 뿅 Gracias.